Oh, 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 oh Días que no puedes descifrar Donde esté el principio o el final Si ennudecer o ensordecer Podrás llevarte a otro lugar Perdido tal vez Tratas de encontrar Alguna pista, una señal Para encontrar la realidad A tanto miedo de volar Si quieres subir Yo iré contigo Cuando tristenses Te abrazaré Al final del día verás Que unidos brillaremos en la oscuridad Sígueme y yo te seguiré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Usa el dolor como motor Para poderte levantar No dudes más, déjalo atrás Busca tu propia identidad Rescata el amor, está en tu interior Recuerda que solo no estarás Cuenta conmigo al corazón Si quieres huir, yo iré contigo Cuando tristenses, te abrazaré Al final del día verás Que unidos brillaremos en la oscuridad Sígueme, yo te seguiré Yo te protegeré, no me alejaré Sin condición, a tu lado voy, a tu lado estoy Si quieres huir, yo iré contigo Cuando tristenses, te abrazaré Al final del día verás Que unidos brillaremos en la oscuridad Sígueme, yo te seguiré Sígueme, yo te seguiré Yo iré contigo Cuando tristenses, te abrazaré Al final del día verás Que unidos brillaremos en la oscuridad Sígueme, yo te seguiré Sígueme, yo te seguiré Gracias por ver el video